De un color dorado claro, casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un loco de pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios servís de Kentucky Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresco, un día que vendieron lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por qué los los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la meta, pero le faltó el dinero Y es que el contacto con padre, le resultó chapucero Le apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero apareció una cuña, con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra, ligera y de veras fina Ella se aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y al condor, montó a la dama, al dorado chui guerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Pero el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó dos mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero Tenía un rostro impenetrable, y la mirada serena El pucar era su fuerte, para jugar a los naipes Así comienza el corrido, de aquel taur del sarape Una vez, allá en Las Vegas, en el Hotel César Palace Le vi ganar un gran duelo, a aquel taur de Montana Y después jugando en cuartos, el tapete les limpiaba El hombre de aguas calientes, nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, su piel en el Monte Carlos Le apodaban el jorongo, por su sarape rayado El amor provoca celos, más provoca envidia Se valieron de su novia, para un cuatro a la medida Más no sabían que el jorongo, también los tenía en la mira Solo tenía un par de doces, su povia telegración Pero al llegar al descarte, salieron otros dos Su salió con pocardease, el resto se lo aventó Con una alegre sonrisa, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadeó Le destapó en el tapete, escalera de color Ay, quedamos con este pupurrí, mi compa, para toda la gente De caballo, eso es... ¡Gracias!